¿Lavando? Voy. ¿Lavando? Voy. Hola, ¿cómo estamos? Soy Jano, no sé si se acuerdan de mí. Soy Chico Jano, en realidad, me llamo Alejandro Apremón. Estamos acá en un cuarto histórico. En este cuarto hace 25 años, en octubre, bueno, meses anteriores, más o menos como un año antes, el 94, acá se hizo, se formó el proyecto de la tabla. La primera revista chilena impresa el papel, la primera revista de deportes de tabla. Se empezó con el skate, el pato con el twiggy, y bueno, después fue mutando al snowboard, y algunas veces también se publicaron amigos del surf. Saludo a toda la gente que nos está viendo ahora. Sabemos que son momentos históricos en la historia de la humanidad, porque nunca habíamos vivido momentos así, en el cual estamos completamente separados unos del otro, pero sabemos que estamos juntos y tenemos la esperanza que todo va a volver a la normalidad. Bueno, como les contaba, cabrón, les mando un abrazo a todos. Estamos completamente en vivo acá en Santiago de Chile. Hace 10 años que no viví en Chile, pero por esta contingencia me tocó estar cerca de mi familia. Les mando un abrazo a todos los que nos están viendo, y bueno, decirles que hay que salir adelante porque la revista de la tabla ya no se está publicando. El último número de la revista de la tabla se publicó el año pasado, y es muy probable que no se vuelva a publicar durante mucho tiempo, así que nos vamos a estar viendo acá en el show de la tabla, y vamos a contarles a todos cómo fue la verdadera historia del deporte que tanto nos apasiona. Estamos con Lucas, que está ahí en la cámara. Hola Lucas Trípode, una leyenda del skate. ¿Todo bien? Y estamos con el creador de la revista que está por ahí, que es Patricio Albonó. Buena, buena, buena. Y estamos con todos nuestros amigos de Arica, Punta Arena y también en Sudamérica. Bueno, como les contaba, vamos hoy día a conversar con una de las personas que marcó una etapa muy importante en el skate chileno, que se llama Spiro Racis, que es chileno. Aunque ustedes no lo crean, el nombre puede decir que es de cualquier parte del mundo, que de repente lo confundían, pero sí es chileno. Y en un rato más vamos a conversar con él. Gracias, Spiro, por estar conectados con nosotros. El Instagram de la tabla es arrobalatabla, ¿cierto? ¡Clásico! Me imagino que mucha gente se está conectando, mucha gente cuando hablo de uno o diez personas, para nosotros es harto, porque ya diez personas es importante. Así que aquí nuestro camarógrafo nos puede comentar, ¿hay algún amigo que esté conectado? Sí, acá está, se conectó Viru Castro. Saluda Viru de Argentina. Locals Skateboarding. Perfecto. Guarreando. Saludos para todos acá. Acá. A Brian Abad, está también conectado. DJ Aiti. DJ Aiti. También está conectado. Bueno, yo no puedo ver, pero... porque acá el hombre, el editor, está con toda la información. El chile también está. Ah, aquí te lo puedo ver. Bueno, ahí está... Mira, lo podemos poner ahí. Doctor Spencer. Doctor Spencer también, desde Los Ángeles. Y muchas personas míticas. Bueno, como les contaba, este fue el primer número de la tabla. Acá está el Pato. No sé si lo pueden ver. ¿Qué año fue eso, Pato? Pato, ¿qué año fue eso? 1995. 1995. Eso fue con... Twiggy. Twiggy sacó esa foto. En Salcalo de Apoquindo. La escalera de Salcalo de Apoquindo. O es un año antes. No, no, es... Sí. La escalera del Errors. Excel. Errors. Bueno, como les contaba, bueno, esta fue la primera edición de la revista La Tabla. Cabro, hoy en día es increíble poder contarles... Bueno, acá hay una foto de Jake Fawkes también. Acá, acá se hizo la tabla. O sea, acá está la historia. Acá se creó la revista. Y para nosotros es un poco nostálgico estar en esta situación y comentarles lo que está ocurriendo, pero esta es la verdad. Y tenemos que apoyarnos y tratar de sacar el skate adelante. Y otros deportes también. Porque hoy en día estamos en una situación que puede ser negativa, pero también puede ser positiva porque nos tenemos que unir todos como amigos y protegernos, mutuamente. ¿Cachai? No en todos los sentidos. Bueno, vamos a poner un video, porque es importante ver algunos videos. Y les vamos a mostrar a ustedes, antes de conversar con nuestro invitado, un video de Beceborg Shop y de cómo se andaba en Street en los años 90. Quiero que chequeen esto y que se hagan una idea. ¿Quién es ese pato? El entrevistado, ¿no? Espiro, Espiro. Son imágenes muy antiguas en Video 8 que tenía el cubano. El cubano tenía todo esto guardado y nunca se había visto. No, es un material original del año 94. Ahí está cubano también. Imágenes sinélicas. Yo creo, del 94. Esa es la avenida Apuquindo. Eso es la piscinería, mirá. La piscinería. Con imágenes sinéditas. ¿Se ve bien? Ahí está. Esos son los viajes que hacía la tabla. Bueno, mira, hay 8, dice. Mira, ahí Espiro andando como nunca. Eso es Apuquindo, la esconden, ¿no? Daniel Spencer dice sueños. ¿Esa es la rampa que estaba en la casa, en la BC? Esa es la rampa BC antes de que estuviera la rampa. Mirá, antes de que estuviera la rampa, teníamos un... El launch ahí, en lo que se llama Ursi. Ahí estábamos, ahí vivía Espiro, Chico Leguina, Cubano, Peñuca, Eric y yo. Es cubano, venía una rampa. Ahí está Cubano. Cubano de Contrani que siempre insistía en hacer rampas. ¿Ese lo viste tú? Es el Lucas. ¿Chico? Mirá, ahí estáis tú. No, ahí es Chico Leguina. Con Chico Leguina. Chico Leguina. Y ahora en un ratito más cuando Espiro se conecte, conversamos con él. Yo te aviso acá. ¿Ese es el Espiro haciendo el Oli? ¿Eso es para el Paraíso? No, el Paraíso. ¡Pla! Cubano. 50 Cubano, clásico. Eso es en Viña. Eso es muy difícil. Qué lindo ese pone acá. De Guina Masters pone de Franco Cremaci. Providencia. En ese tiempo se patinaba en la noche mucho. Es un Provi. Bueno, se va a un Puyucacho que en la esquina todos lo conocen esa puneta clásica. Es un Dado de Baca o no. ¿Hace un Five Bum o no? Un Stay Light. Pum. Top Choice. Flip. Así se andaba antes. Sabíamos andar en la noche. Nadie nos molestaba. Uno que otro papo. Pero era un trae porque estamos hablando de los 90. Que es 360 los dos. Bueno, y ese es un video que estaba guardado. Aquí van a ir saliendo muchos videos que están ocultos. Y que nunca se reprodujeron porque la verdad es que era el baúl de los recuerdos. Bueno, lo que les iba a contar a ustedes, cabros, es que en el fondo este programa lo vamos a emitir. Probablemente lo vamos a hacer una vez cada 10 días. Nos vamos a estar conectando y vamos a ir sacando material muy antiguo. Por ejemplo, en esta revista me acabo de dar cuenta que hay una entrevista que sale El Lío. Y El Lío Muñoz, no sé si ustedes se acuerdan de él. El Lío Muñoz era un clásico de las torres. Iba mucho a las peluchonas. Este es El Lío. Avesilla. Claro, Avesilla. Y ahí estaba haciendo un pop show terrible. En ese tiempo se andaba mucho a las peluchonas. Ahí estaba haciendo un Hellflip. Era increíble en ese tiempo como uno podía, digamos, conocer gente en la calle andando. Yo lo conocí en la calle andando al lío. Terminamos siendo muy buenos amigos. Le mandamos un saludo también a aprovechar. Hoy en día está trabajando audiovisualmente, ¿no? El Lío Muñoz es director de publicidad. Le va muy bien. Qué bueno. Bueno, te mandamos un saludo y, bueno, obviamente, decirle a ustedes que ahora nos vamos a conectar con Espiro Racis y vamos a conversar acerca de cómo fue la historia de él y cómo llegó a Chile después de vivir en Argentina y cómo empezó, en el fondo, a mezclarse con este grupo de amigos que finalmente terminó siendo el crew de la tabla y la ABC Orchop, el cubano. Y una cantidad de historias que no se imaginan. A ver, ¿está por ahí el Espiro o no? Acá estamos esperando que se conecte Espiro. Apenas se conecte, te aviso. Mientras tanto, ¿me podría recordar a quién nombraba ahí Lío Muñoz en la entrevista? Decía, ¿eskater favoritos o en la entrevista? Vamos a chequear la entrevista que decía, ¿quiénes son los skaters chilenos y gringos que te gustan? Decía Nacionales, me gusta cómo anda el Espiro, Daniel, que debe ser Spencer, Eric y Chico Jano. Los gringos, Josh Kalich, Chan John y, por supuesto, Jamie Thomas. En esa época era muy difícil tener video. Uno estaba con los VHS rebobinando, mirando, no sé, tú, Lucas, ¿te acordáis mucho cómo era esa época? Porque tú venías de Argentina, ¿no? Yo llegué a Argentina, claro. ¿Qué año? El 91 llegué. El 91, ¿y cómo fue la transición? Y fui, iba más que nada a andar primero a Provi y ahí conocí un par de amigos que andaban, pero ellos dejaron. ¿De qué parte, perdón, de Argentina? De Capital, de Paternal, Villa del Parque, cerca de Paternal, ahí, todo. ¿Tú eres argentino? Argentino, nacido y criado. A los 16 años llegué a Chile, mi viejo se había venido por laburo. ¿Tu papá es director de cine, no? Mi papá es director de cine publicitario, de comerciales, digamos. Y, este, un poco yo mi carrera la aprendí un poco de ahí, de estar en el set junto con ellos. Mi mamá también trabaja en eso y todo. Y, el año 92, me acuerdo que fui con otros amigos a un campeonato de skate que hubo en los cobres de Vitacura. Y ahí, este, me inscribí y saqué un segundo lugar. Bueno, en ese tiempo en Argentina se andaba mucha transición y mucho bowl también. Claro, claro. Y ahí, adivina quién ganó ese campeonato. Yo salí segundo y quién salió primero. Espiro, ¿no? Espiro. ¿Ustedes se conocían en Argentina? No, no. Lo conocí acá, Espiro. En ese campeonato, ahí nos empezamos a ver. A Pato lo había visto por ahí, andando en la Rotonda Atenas, que se andaba en un supermercado que había ahí. En el MAC. Claro, en el MAC. En la Rotonda Atenas. En la Rotonda Atenas. Ese era un grupo de ustedes. Ese era otro grupo. Rotonda Atenas, Gatos Flores. Bueno, fueron míticos, la verdad. De Capitanía. Ahí está Espiro. ¿Estamos con Espiro? Ahí se está conectando. A ver, vamos. Le estamos dando aceptando. Espiro que se conecte. Esta recta puede ser reeditada para que todos los cabros... Me encantaría reeditarla porque esas se hicieron solo 120 copias en ese tiempo. 120 copias y apenas fotocopiadas. Y se vendieron algunas, se vendieron algunas en la AC. Sí, se vendieron al toque, pero claro. Y se regalaron también. Bueno, saludo al Tuyi también, que fue creador de la tabla, que es un amigo de nosotros que le gusta mucho el cine. Y el fotógrafo era... El fotógrafo, ¿no? Fotógrafo y cineasta. Cineasta y fotógrafo. Cristian Salas. Bueno, y este, acá, como les decía, acá está el editor de la tabla, que está por acá, que es Patricio Alborno. ¿Qué edad tenéis para ahora? 44. 44 años. Y esta revista la hiciste cuando teníais 20 años. Claro. 19 años. Era un diamante. Era un diamante en bruto. Ahora aquí... Quiero, me está diciendo por interno que está... Se está conectado. Se está conectando. Se está conectando. Oye, cabrón, miren. Acá hay números de la tabla, po. Acá son cientos pedias. Son cientos de diecinueve números de la revista la tabla. Vamos a tratar de revivir de estos números en algún momento porque los vamos a ir mostrando de a poco. Tenemos cientos... Tenemos material para rato. Aquí no... No nos quedamos... Cientos de diecinueve números que están ahí empastados. Empastados. Empastados de diecinueve números y creo que es mucha historia. Diecinueve números de veinticinco años. Harta fiesta también. Nos paró la pandemia. Nos paró la pandemia. De esta pandemia nos vamos a salvar. Hay que salvarse, cabrón. Así que nosotros estamos sin mascarilla acá, pero estamos todos con examen de COVID en la mano. Así que no se preocupen. Estamos con los papeles del día. Ahí escuchamos a Spiro, pero no te vemos. A ver. Hola, brother. ¿Cómo vamos? ¿Estáis por ahí o no? Ahí, ahí entró Spiro. Ya. Salvamos aquí a la gente de Semilla también. Acá dice conectando. Salvamos a Rodrigo Aljaro también. ¿Cómo estamos, brother? ¿Todo bien? ¿Pues mientras podemos mostrar otro video? ¿Qué puede decir, Sergio? ¿Qué video es este, Pato? Anda contándonos porque Pato se... O sea, Spiro se le cayó la conexión. OUG. ¿Qué año es esto, Pato? Esto es el año 93. ¿Pato, pagasta? ¿Qué podría decir? Sí, ahí está Guzzi, ahí está Guzzi. La Papixxl. Era el primer video que sacaron. Alucinó. Y después... Después vino Mega, perdón. Esto fue la primera marca... La... Primer video que sacó Guzzi. La Papixxl. Y después sacó Mega, que fue su marca. Pero es muy antiguo este video. ¿Es el video desde el 93, 94? Sí, fue como el primer video editado que sacó. Y el Guzzi muy motivado por las filmaciones. Y él... Y él lo editó. Y lo hicieron. Fue un manual en... ¿Eso es el... ¿Eso es el actú? ¿Eso es el actú? Sí. En... En... Lanzo las condas. Atrás de la actú las condas. ¿Te gustaba hacer este manual en el video? Me encantaba. Me encantaba. No, no. ¿Te olvidaba ver? Esto es el... ¿Acerca la besita? Ahí está un... Este es el... Este es el... Este es el... El líder de... Markebo algo... El líder de Markebo algo... Este lo grabé yo. Este lo grabaste. Este video... Acá hay un... Sí, te estira, te salta. Es terrible. Grabaste. Back time. Pero el músico de YouTube... Ah, el músico de YouTube... No, 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 no. El músico de YouTube... O puede ser que sea otro día... No, no. El mismo fort. Uno, el otro. Este es el... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya con la de esa línea... No me acuerdo mucho. Sí, sí. Ahí va, está, sí. Ahí va, sí, mira. Está el melancholín. Está el melancholín. Vean qué. Vean qué. Vean qué. Vean qué. Y ahí en el twinkle... Es horrible. ¡Ah! ¡Ah! 50-50. Bueno, ¡pum! Medio paro que se dio. Y esto nos motivó mucho a verlo porque era la primera adicción. Fue algún amigo y estoy, no, no... En realidad nunca nos habíamos visto con una música de guitarra o algo que estaba en el esposo, ¿no? Pero, ¿no? Esto está alucinado por mucho, siempre, ¿eh? Alucinamos con esto. ¿Es cabrón, no? No, espera, Guille. Guille. Guille, ahí está el músico. Ahí está el músico. Sí. Así que gracias a él, estoy dando el snowboard y yo lo disfruto. Así que, guille. Ahí está el lío. Tú, mira esa época. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Es el lío con el chico que se ponen a andar en el snowboard a Estados Unidos. Aquí hay unas imágenes para nosotros. Claro. Nunca habríamos visto más. O sea, ustedes nos está bien. Sí, andábamos acá en el snowboard a través. Pues... ¿Qué ves? ¿Qué ves? Sí. ¿Veis? ¿La llena de helena? Sí. Sí. Ahí está que termina el gringo, ¿qué? ¿Dale? Que más gracias es tu que lo acepto. ¿Valemos? Pues, cuál es la fuente de la helena, ¿es el Heina? ¿Qué ves? Tengo que leer en el ya. Ves. Vamos. El de Guina, Spiro, fueron ellos dos y está Tim Boyer, Tim Boyer es por el que el motografe es Chico de Guina, este es Chico, mira. Chico de Guina, este es Chico de Guina, este es Chico de Guina, y este es un gringo. Ahora por el interno de Spiro se va a conectar para que podamos hacer la conexión. Perfecto. Sí, bueno, bueno ahí estamos. Parece que hay algo, hay un extra. ¿Tenemos un extra ahí o no? Sí, a ver. Es una sacada de chucha, es un extra con todo. ¿De moto? ¿Quién es ese? De moto, fue Chico de Guina. Chico, chico. Chucha, la weá, la weá. Ahí está Spiro, está conectado. Sí, sí, pero hay que meterlo. Eso dice, ahí tenés que invitarlo, ir a su nombre. Ahí lo invité yo. Lucas Tripodex, mirá. Ahí está Spiro, ahí está. ¿Estamos? Ahí está Spiro. ¿Estamos conectados? Estamos conectados. Hey, brother, ¿cómo vamos? Bueno, me costó. Quiero que te pongas el selfie para que lo veas todo. Veamos, si te costó. ¿Qué es la tecnología? Ahí te vemos con el mapa mundial. ¿Estás en tu casa? Mira, ¿y esta? La tabla, pues, la clásica. Grande, brother. Qué gusto verte. Estamos ahí un poco distanciados, pero conectados ahí por la internet. Sí, buena, buena, Jaro. Buena, Lucas. Pato, buenísimo. Acá están los chiquillos. Yeah. Han pasado los años. Estamos más viejos, brother, pero seguimos haciendo el aguante. Todavía estamos acá. Oye, compadre, buen puta, qué buena, brother, que te pudiste desconectar y estáis conversando con nosotros. La verdad que para todos, para el Pato, para el Lucas y para toda la gente que en este momento está conectada, que son muchos amigos y hay gente que no conocemos. Bueno, fuiste una guihería, una persona súper importante en la historia del skate. Trajiste una frescura para nosotros, nos motivaste, nos inspiraste con tu locura. Y la verdad es que tenemos muchas cosas que conversar, ya que había pasado un tiempo. Este programa nosotros lo íbamos a hacer con el Pato y con el Lucas hace 10 años atrás. Por algunas razones no lo pudimos hacer, pero bueno, la contingencia nos obligó a hacerlo y a conversar con un brother como tú y más invitados que alguna vez quieran conversar con nosotros. ¿Qué onda? ¿Cómo lo estás viviendo tú? La pandemia, compadre. No es fome, pero bueno, estoy acá descansado. Estoy como, estoy como, como se dice, hibernando, moloso, que hiberta. Oye, pero prefiero hablar de las imágenes que vimos recién. Sí, se dice hibernando, moloso, que hiberta. Si andando en la noche, esa imagen yo no la había visto nunca. ¿Queréis verlas de nuevo, no? Qué bueno. Sí, mamá, está increíble. Pongamos, pongamos el video, el video uno, y nos vais contando tú. ¿Cómo fue? ¿Qué edad tenía ahora, bro? ¿Se puede decir la edad o no? ¿Cuántos tenís? ¿30? Porque estáis nuevo. Estáis nuevo. Estáis nuevo. ¿Qué edad? ¿44? Bueno, acá espero que tiene 44 y que en esos años, ¿qué edad tenía? A ver, cuéntanos. Un volumen para que de otro vaya. Sí, sí. Cabalos y al día 24 y al día 25 y al día 26. Y, no sé, ahí ni a 20 en esos años, no, a 20. Y a 20, 21. Campeo que me cuanta que la noche, me acuerdo que era un viernes con la noche, y con la niña a las calles estaba, porque... los campos visible a la casa la sanita las montañas y va a ser a la casa Luka estás tú estás ahí Luka, no? seguramente eran algunas, eran esos sessions de noche que bajábamos de ese workshop y salíamos yo tenía la Fischer y había un par de cámaras Ahí están en la casa, háblanos de la casa. Oye, en esa casa que tú vivías, hay ahí en esa casa. Ahora estaríamos de loco con los patinos. Imagínate, todos con el grupo, juntándose, patinando. ¿Cómo eran esos tiempos? Para ti tú venías de niña, ¿no? Llegaste de Buenos Aires, ¿qué edad? Llegaste a Chile a vivir. Volví a vivir a Chile, nací en Chile, me quedé a Gentile. Volví a los 16. Y ahí, en esa edad, un año de colegio. A los 16, a los 17, salí del colegio. Ahí ya conocí al lugar, a los marco, a los marco. En ese tiempo, en ese tiempo, en el fondo, lo único que sé era patinar, no pensaba ir a estudiar, nada, ¿no? No, no, no tenía niña de estudio, la verdad, no tenía ganas de... No, yo quería andar. Lo mismo que yo indica, como que quería andar y lo único que quería hacer. Yo siempre pienso, ¿sabés qué pienso? Que me tiré a la piscina, sabiendo que no había dado agua, con esperanza de que la llenaran la medida que iba en el aire, ¿cachai? O sea, la estabais piloteando en el fondo, siempre. ¿Ah? ¿La ibas piloteando? Sí, pues me salió bien, nos vamos a ir a ir a ir a la piscina con agua que estaba llenada en el aire, ¿cachai? ¿Te acordáis de esta revista? No, han pasado más de... han pasado 25 años y estamos en la raja. Así te veo, relajado en la casa, compadre, ¿qué sueño he hecho con él? ¿Te acordáis de esta revista o no? Sí, hombre, buenísimo. Fue un sueño hecho en realidad por el león, por el pato, por el switch. ¿Y esta es la portada donde tú aparecías acá? ¿Te acordáis cuando hiciste...? Sí, esa portada es el snowboard, pues en esa época estábamos incursionando al snowboard también. Y ese fue un viaje que fuimos a Portillo. Y ese es el techo de las carreteras del Camino Internacional de Espacio de los Libertadores. Y el que está ahí abajo creo que está en campo. El que está acá. No había cámaras de fotos, era raro tener una foto. Entonces creo que esa fue como la más representativa de esa época, como algo nuevo para nosotros también, el snowboard. Y ha crucinado. Oye, y en los 90, por ejemplo, ya, tú te levantás ahí en la mañana. ¿Qué hacías? Fue lo primero que hacías, ¿qué hacías? Ahí... ¿En los años 19? Ahí empecé, andábamos en skate todo el día. Trabajaba yo en una tienda y... Pero medio día y después, en la casa, andábamos en skate todo el rato. Y también éramos jóvenes, pues éramos niños. Pero ya, pues todos jóvenes. ¿Te lo recordás a la hora de estudiar? Sí, bueno, no. Sí, pero yo no tenía la posibilidad de estudiar, la verdad. No la busqué tampoco y no se dio el estudio. Y todo lo que vivían en la casa ahí, tampoco veían la posibilidad de estudiar mucho. Pero 25 años después, te digo que a todos les fue bastante bien. Somos todos amigos hoy en día y seguimos todos nuestros sueños y ahí estamos la raja. Ahí está el Lucas, está el Pato, el Cubano. Está todo bien. ¿Sabís qué? ¿Sabís qué? De lo que estás diciendo tú, que ese sueño y que tú hiciste en realidad con tus amigos que están todos en la misma, en el fondo, pasándolo bien con el skate, el Pato tratando de hacer la revista. Acá el Lucas que se dedicó al cine, pero todavía sigue andando. Cache lo que tenemos acá. Que el Lucas y el Pato lo estaban buscando para mostrarte esto. ¿Te acordáis de esto o no? Ah, sí, el Parque Araucano, donde está el skate para ahora. Esas son las canchas de tenis, canchas, lo que teníamos que andar. Me acuerdo ese día, llevamos la rampa. No había nada para andar. Que ustedes ya la rampa y se ponían a andar ahí, como aperrando entre ustedes ya, en las camionetas. Sí, todo muy precario. Mira, ahí está el poroto. Todo precario. Y mira, mira el parque, no hay ni un árbol. Es el Lucas. No, pues no hay nada. Lucas, está el Lucas, el Pato ahí. Es por otro. ¿Cuánto en el grupo se juntaban 20, 30 personas? ¿Cómo? Que en el grupo se juntaban 20 amigos, salían a andar, creaban los proyectos. Sí, casi siempre tratábamos de juntarnos lo más posible, porque así te reís más. Pero no hagan mucho. Una pregunta. Haciendo. Una pregunta. Porque hay muchos niños que ahora se están poniendo a andar, están patinando. Convencionalmente la gente te dice que tenés que seguir una línea, que tenés que hacer esto, tenés que ir a estudiar, tenés que seguir tus sueños, pero de alguna manera te cortan. ¿Qué pensáis todos? O sea, sí, sí, está bien que se preocupen del futuro y no a todos les sale bien dedicarse al deporte o a sus pasiones, pero en realidad creo que si tu familia o tú encontraste buenos valores, valores para vivir tu vida, te puede vivir en lo que sea. Puede ser estudiando o no estudiando, ¿cachai? Y la mamá ya de estudio, porque mucha gente estudia y después no tiene trabajo, ¿cachai? Y son infelices y viven su vida de una manera que no les gusta. O sea, entonces más que nada es que lo que me pasó a mí es, me dio el ejemplo de que me tiré a la piscina y me salió bien, pero más que nada porque siempre tuve fe y, no sé, tengo buenos amigos, una buena formación, no sé, creo que va por ahí la cosa. ¿Crees que creíste en el fondo, creíste en el fondo en lo que más te apasionaba y tenías alguna persona que fue como importante en tu vida, que admiraste? O sea, seguramente, mira, mis padres me tienen que haber enseñado buenas cosas. Mis padres, mis hermanos, yo creo que ahí ese círculo familiar me han enseñado buenas cosas. ¿Cachai? Porque no estudié mucho, ¿cachai? Me crié solo después. Una vez que salí del colegio me fui a vivir a la calle con mis amigos, ¿cachai? No, 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 no tuve una estructura ni nada de eso, ¿cachai? Pero por eso mismo te digo, yo me lancé como a la vida, pero salió todo bien. Vuelvo a lo mismo, creo que por la enseñanza y los valores que me inculcaron, ¿cachai? De tener perseverancia, alucinar con lo que te gusta, no bajar los brazos y siempre darle para adelante, ¿cachai? Con lo que queráis, con lo que sea. Pero también, mira, yo de chico, ¿sabéis que aluciné? Todo me lo tomaba como que en 10 años más, ¿cachai? Suponte, ah, en 10 años, cuando si hago 10 años esto, puta, si lo hago firme, tengo que hacerlo bien, pues. Si uno se pone a tocar guitarra 10 años seguidos, yo creo que va a andar bien, ¿cachai? Yo cuando tuve 10 años, cuando tenía 10 años, dije, a los 20 yo creo que va a andar bien, ¿cachai? Como que ya, esto que estoy, lo que estoy alucinando de esto del esquí tiene que ser en 10 años más, ¿cachai? A los 20 voy a andar como yo quiero andar, ¿cachai? Y creo que eso, eso lo puede llevar a cualquier ámbito de tu vida y puede ser en el trabajo, o en una empresa, o en un negocio, así. Te va a ir bien en 10 años, en lo que sea, ¿cachai? Bueno, cara, el Guzzi, el Guzzi decía que eres una persona humilde y tenés buenos valores, brother, hermano. Buena onda, o sea, por eso te digo, los valores creo que te los dan la familia, los amigos, los que te rodean, ¿cachai? No creo que me lo inventé yo solo. Oye, ¿y cómo lo hacía ahora en este encierro? ¿Salía a patinar, patinaría afuera de tu casa? No mucho, o sea, no. Ahora que estamos cautiverios de verdad, voy al supermercado en bici y me quedo dando vueltas al supermercado así hasta que pasen las 3 horas. Esa es la que estáis bajando. O sea, ningún secreto, yo creo que todos la deben hacer, pero... Sí, no hay de otra. ¿Cuál es el último spot que está andando harto acá en Santiago o en Chile? Me gusta ir al skatepark. Me gustan los skatepark en realidad mucho. ¿Sabés por qué más que nada? Porque entro el calor de a poco, ¿cachai? Porque de a poquito juego un poquito en una cuneta, doy una vueltita en un cuarto y de ahí como que entro el calor fácil, ¿cachai? Por eso me gustan los skatepark. Pero siempre ando pateando por todas las calles porque no me gusta andar en auto. Así que me gusta patear y demorarme de un lugar a otro, ¿cachai? Me gusta callejear así, distancia. Fue en skate, ¿cachai? Así que siempre ando en la calle también. ¿Qué trick te gusta hacer cuando andás? Patear, hacer oli, ya... Atrás de no caerme, Juan. Eso es lo que traté ahora, ¿no? Pegarte unos palos frígios. No, pero los oli, siempre es bueno hacer unos oli, siempre es bueno hacer oli, picarse unos oli, unos derrapes, ¿cachai? Derrapada siempre es bueno, pegarte unas buenas derrapadas. Esa va a... Gastar suela, como dice en la Argentina. ¿Ah? Salir a gastar suela. Gastar suela, lo loco, eso es un DVD para revisar. Sí, oye, tenemos un DVD que vamos a revisar, bro. Querís ver un DVD que tenemos guardado aquí los cabros en la... Vale, dale, buenísimo. No, te tienen guardado un par de cosas. Mira, cachate esto, bro. Ah, mira. Y uno veía un video de skate y veía... Ahí está Diego. Estaba haciendo las mismas cosas. Ese viejito, con Mucheri. ¿Te acordáis de esto? Ah, este es el video Ojo de Pez. Este es un video Ojo de Pez. De tus amigos de Argentina, la mayoría, ¿no? Sí, pues, ahí está... Sí, esas son imágenes de cuando éramos chicos. Ahí está ese aquí el Falcón, también. Bueno, yo cuando vivía en Argentina patinaba con ellos, en realidad. Son de mi generación, ¿cachate? Tienen la misma de aquellos bonimas. Ahí está Marianito González, que ya es mayor. Cumplió 50 años la semana pasada. Y él es gran inspiración para mí, de los sueños que yo he tenido. Y saber que él sigue andando me da a mí esperanza también, ¿cachate? Es como que él es un gran ejemplo, Mariano González. Desde Argentina, una inspiración desde los 80. Y ahí estamos, mira, ahí es una sesión que hicimos en una piscina vacía en Buenos Aires, también. Esto fue hace como, no sé, 10, 15 años atrás. Una piscina gigante que encontraron. Te acordáis de esa sesión perfecta, ¿no? ¿Ah? Te acordáis de esa sesión perfecta, ¿no? Sí, perfecto. Porque era una piscina grande y increíble. Y había un par más alrededor de piscinas. Y no, y lo buenísimo fue que fuimos con Ladas, con Gianni. Era una manga gigante. En Argentina también, o sea, yo he tenido la suerte de tener mis amigos en Chile. Pero también siempre visitar y baladas. Visitar a mis amigos en Argentina de mi infancia y con los que empecé a andar. Y lo que me gusta de poder compartir con ellos que vienen del mismo, pasaron por lo mismo que yo cuando era chico, ¿cachai? Ellos yo patinaba con Ladas, lo veía cuando yo tenía 13, 14 años, ¿cachai? Y hoy en día sigue andando. Así que ahí está Gianni también, Juano. Bueno, son muchos, pero no, lo más lindo es que todos siguen en la misma y es bueno poder compartir. Ahí está Patito Simon también, Quique, Luchi. Como te digo, ellos son de mi generación de Argentina. Y cuando yo era chico, yo volví de Chile a los 16. Entonces, todos esos años de los 9, 10 a los 16, patinaba en Argentina. Mirá, ahí está Juano. Y que hay muchas piscinas en Buenos Aires, es rarísimo. En Chile no hemos encontrado piscinas así, en Argentina hay harta transición. O sea, en general con mis amigos de siempre, pero no aparecen todos los de antes porque unos trabajan, entonces uno se tiene que ir acomodando a los que están andando hoy en día, ¿cachai? Y así ha sido siempre. Hay unos que pueden patinar un año, el otro año entran a un trabajo y no pueden patinar. Ahora siempre me oculto con el cabezón Telini, po. Con el cabezón Telini, te gusta. Y ahora estuvimos patinando contigo, Jano, ¿cachai? Pero me gusta andar con el Negro Pato. Ojalá pudiera andar más con el Lucas, porque el Lucas tiene muchas cosas que hacer también, ¿cachai? Pero ahora últimamente con el Telini andamos hartos, y con mi hermano Stavro también, pues bueno. Oye, y Stranger, compadre, ¿cómo sigues? Cuéntanos un poco de Stranger. ¿Cuándo creaste Stranger y por qué? Bueno, Stranger fue una necesidad, fue por necesidad, ¿cachai? No tenía tablas y además quería como saber que nunca se me iban a acabar las tablas, ojalá. Entonces creamos Stranger, la hice yo, por varios años, la hice, la estampaba acá, traía las tablas y después la estampaba acá, que eso ya era... ¿La traía, el maple así canadiense y gringolano? Canadiense, sí, sí. Y de ahí, eso lo hice un par de años, dos o tres años solo, y de ahí el cubano me ayudó también. Y ahí lo hicimos un tiempo con cubano. Oye, pero te queremos mostrar algo, y después nos contáis un poco más de Stranger, porque ¿sabéis qué? Acá están las raíces, weón. Y encontramos este video, esto es SP. Cuéntanos de esta, weón. Ah, bueno, eso es antes, pues. Eso es antes de Stranger. Aquí partió. ¡Puta! En el cuarto de la tabla. Buena. Sí, esa era una rampa de metal que quedaba en un bosque, arriba en la montaña, en la casa de un amigo, de Felipe Costa. Buenísima esa rampa, weón. De metal debe estar ahí, intacta, hace mucho ruido. ¿Te acordás de lo que pasó acá, o no? Mirá. Esa es la Tracher. Sí, no, esa es la primera foto de una revista, bueno, en la Tracher. Sí, en el 99 fue eso. Sí, mira. Ahí está el Fader también, un turquizón, Don Carguiel. Está el Pato acá. El Negro Pato. Bueno, y así se escribe la historia. Aquí están los hermanos de Argentina que les mandamos un abrazo de todo corazón a todos los cabros de Argentina. Está Diego Buccheri. ¿Quién más está ahí? Ahí está el póster de Juan, ahí, pues. Está el póster de Juan O'Gualas. Da vuelta ahí, está el póster de Juan O'Gualas. Puf, terrible, Juan. Un brother, un hermano, mira. Es increíble. Bueno, a Juan O'Gualas también, a él lo conozco desde chiquitito, lo veía en los campeonatos de skate a los 12 años. 12, 13 años. Y era, en esa época no había muchos niños, entonces como que igual yo me juntaba con él, pero él vivía en otra parte de la ciudad. Vivía en Quilmes, muy lejos de donde yo vivía, cuando uno es chico y no tiene auto, en esa época ni sin internet ni nada. Te veía cuando había un campeonato o algo, ¿no? ¿Cachai? Lo veía Juan O'Gualas, no sé, dos, tres veces al año cuando me lo pillaban un campeonato, ¿cachai? ¿De qué año es esa revista? Esa revista es del 99. O sea, eso fue el 99, me acuerdo perfecto. Como que han habido revistas, pero aparecen, desaparecen, duran dos, cuatro, cinco años. Pero que hay una revista de 25 años, le da una estructura a la escena muy fuerte y buena, ¿cachai? Como que podís retroceder y mirar fotos de gente y generaciones, han pasado muchas generaciones por la revista La Tabla, ¿cachai? La revista es muy importante. Ojalá que puedan hacer más números, porque son de colección, ¿cachai? Hay una historia de colección palpable, ¿cachai? Bueno, y eso la gente igual, yo creo que de a poco lo está aprendiendo. De hecho, la revista va a estar disponible online para poder comprarla. ¡Buenísimo! Ya que uno no la puede, digamos, no puede ir a un kiosco, ya no podemos salir tanto a la calle. Nos tienen amarrados, pero nos vamos a desatar de otra manera, audiovisualmente vamos a tratar de mostrar todo lo que tiene el pato acá guardado y los cabos que están acá. ¡Increíble! ¡Increíble, increíble! ¡Es equipo, vamos! ¡Oye, esto sigue, verdad! ¡Esto sigue! ¡Qué equipo, qué trío! ¿Qué le querís decir a la gente que está ahí, que te está viendo? Vamos a terminar acá el show de La Tabla en unos minutos. Palabras finales, lo que queráis, güey. Dale, no, no, buenísimo que estén haciendo esto y que le den espacio a otros patinadores también y gente que cuente las historias. Tur, que siempre quisiste sacar fotos para la revista. Siempre quisiste. Obvio. Siempre estuviste ahí apañándote todo. Es que La Tabla es como la columna vertebral de una escena de skate. Hay en otros países que no hay y se siente. Yo veo en otros países que no tienen revistas por tanto tiempo y se siente, ¿cachai? En Colombia o en Perú mismo, ¿cachai? Como que han habido revistas, pero aparecen, desaparecen, duran dos, cuatro, cinco años. Pero que hay una revista de 25 años, le da una estructura a la escena muy fuerte y buena, ¿cachai? Como que podís retroceder y mirar fotos de gente y generaciones. Han pasado muchas generaciones por la revista La Tabla, ¿cachai? La revista es muy importante. Ojalá que puedan hacer más números porque son de colección, ¿cachai? Hay una historia de colección palpable, ¿cachai? Bueno, y eso la gente igual, yo creo que de a poco lo está aprendiendo. De hecho, la revista va a estar disponible online para poder comprarla. ¡Buenísimo! Ya que uno no puede ir a un kiosco, ya no podemos salir tanto a la calle. Nos tienen amarrados, pero nos vamos a desatar de otra manera. Audiovisualmente vamos a tratar de mostrar todo lo que tiene el pato acá guardado y los cabos que están acá. ¡Increíble! ¡Increíble, increíble! ¡Es equipo, vamos! ¡Oye, no es! ¡Esto sigue, verdad! ¡Esto sigue! ¡Qué equipo, qué trío! ¿Qué le querís decir a la gente que está ahí, que te está viendo? Vamos a terminar acá el show de La Tabla en unos minutos. Palabras finales, lo que queráis, güey. Dale, no, buenísimo que estén haciendo esto y que le den espacio a otros patinadores también y gente que cuente las historias, ¿cachai? Porque La Tabla es para toda Latinoamérica. Yo sé que ahí en la revista hay material de todas partes. Pueden hablar con gente de Chile, de Argentina, de Brasil, de Perú. Hay gente que los quiere en todos lados. La revista La Tabla la quiere en todas partes. Así que, buenísimo. Esto que están haciendo, increíble. Quiero ver más. ¡Acampo, brother! Bueno, en 10 días más vamos a tener otro capítulo del show de La Tabla. Te mandamos un abrazo acá con el cabrón. ¡Buenísimo! Mirá, un abrazo grande de Unión. ¡Buenísimo, Jano! ¡Brande, Jano! ¡Buenas luchas! ¡Chau, brother! Gracias por colaborar. ¡Chau! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Y vamos, sigamos unidos! ¡Vamos unidos, brother! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!